Esto ya llega a un punto de sinvergonzonería y de asco, de asco, tremendo, ¿no? Vamos a ver, el confidencial ha sacado que la jueza del caso Negreira ha sufrido un robo en su casa tras asumir la querella contra el Barça, ¿vale? La magistrada de apoyo del juzgado de instrucción número uno de Barcelona ha denunciado este domingo en una comisaría de los Mossos de Escuadra, policía catalana que unos desconocidos han entrado en su casa y se han llevado dinero, joyas y enseres Te vas al chiringuito, ¿cómo publican esto? Bueno, dicen que se llevaron dinero, joyas, otros objetos, evidentemente, más detalles vamos a poner, ¿eh? Más detalles, ¿eh? Enjugones, en la sexta, ¿vale? Y la imagen del Barça, ¿no? Al igual que en la noticia principal de los que dan la exclusiva, el Barça Está muy bien esto, ¿no? Evidentemente todo esto es noticiable, lo que me hace gracia es que se ponga el foco en el Barça como si el Barça hubiera actuado, alguien del Barça hubiera actuado para robar todo esto Es que es la imagen que se está dando, es la imagen que se está dando No sufrió ningún daño personal y no notó nada extraño más allá del propio incidente Es la primera vez que la jueza sufre un robo en su domicilio Horas más tarde, la magistrada acudió a denunciar los hechos a los Mossos de Escuadra Y más allá de poner imágenes del Barça, ¿eh? Dando la noticia Ha habido tweets de periodistas, como por ejemplo este hombre de Libertad Digital que hoy publican en su diario digital los informes de Negreira diciendo, Sergio Valentín Esto ya lo sé Lo he dicho en antena Pero no me parece casualidad que justo esto le pase a la jueza ahora Creo que es una amenaza De ahí el símil Sé que ni la van a poner una cabeza de caballo Pero entiende el símil Son amenazas Evidentemente es que están insinuando que el Barça está amenazando a esta jueza Es que lo están diciendo para que veáis hasta qué punto está llegando esto para intentar malmeternos, tío Es tan lamentable todo Luego, este hombre ha pedido Bueno, no es que haya pedido perdón Dice, borro el tweet que se me ha mal interpretado Yo no he dicho que esté el Barcelona detrás, ni lo pienso Pero sí creo que es casualidad que justo le pase esto a la jueza ahora Vamos a ver, hijo Pues entonces Creo que es una amenaza Disculpad Para eso no digan nada O sea que muy bien, tú La jueza ahora sufre un robo y la culpa también es del Barça Y seguimos Y seguimos Y seguimos Yo espero que todo esto se lo vaya apuntando el Barça Que se lo vaya poniendo en la libreta Y que cuando acabe todo veamos qué pasa con esta gentuza ¿Vale? Que vaya bien